El Cementerio de las Botellas y poner una botella dentro de una botella de cristal el nombre de unos casos asesinados, otros casos muertos por enfermedades en el fuerte de Monterezcaba. Y con tan mala suerte de que algunas de las botellas eran cerradas con corcho, el corcho con el paso del tiempo se va deshaciendo y también se deshace el papel. En otras que fueron cerradas con otro sistema se han logrado recuperar los restos y los familiares por fin han sabido dónde estaban. No sé, digo esto porque también me parece mentira a veces escuchando el registro de moda, que si tal, que si cual, realmente a familiares que quieran recuperar restos de su gente, no hay por qué ponerle ninguna traba sino todas las facilidades, cosa que en este país todavía es muy complicado. Entonces pues vamos a hacer la canción de Por la Libertad, en recuerdo a otras asociaciones que trabajan de manera casi anónima y son los que están manteniendo toda esta historia de la memoria en pie. No tanto ciertos actos que pueden salir en los medios en un momento dado, como puede ser lo que hizo hace poco Garzón o en fin, otro tipo de historias, o la salida de este disco. Realmente quien se está manteniendo viva esa memoria es esta gente arónima, que es por ellos y se titula como la deita. La tarde huele a ganas de ir a ver y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fui un perdedor sin cabeza. ¡Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado en la guarida, en esta basurada, y aves de locura en su cara, los largos por completo en una tela de arañas, tus ojos azules de mirada tan limpia, me hicieron olvidar. ¡Veniendo de huir! ¡Qué difícil es contar! ¡Los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es mirar! ¡Los días probados y ahogados en sangre! ¡Sin no empanar y sin portar! ¡El pasado se condena! ¡Qué difícil es contar! ¡Los pasos que se dieron por la libertad! ¡Sin no empanar y sin portar! ¡Los pasos que se dieron por la libertad! ¡Ay, yo le voy a dejar! ¡Los pasos que se dieron por la libertad! ¡Los pasos que se dieron por la libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!